Hola, bienvenido y bienvenida a este vídeo en el que vamos a explicar cómo representar números irracionales utilizando GeoGebra. En primer lugar, me vengo aquí siempre a la opción de etiquetado para que no me marque. En etiquetado digo que no etiquete ningún objeto nuevo. Recuerden que hacemos esto para que no se me llene este lienzo, no se me llene de letrita. Lo que quiero hacer aquí para representar números irracionales es utilizar el teorema de Pitágoras. Y para eso quiero tener la facultad de dibujar cualquier triángulo rectángulo. ¿Cómo hago eso? Utilizando los deslizadores. La opción de deslizadores la tengo aquí. Voy a elegir este deslizador y lo voy a poner por aquí, deslizador que se llama A. Y le voy a decir que va a ir desde 0, aquí lo están viendo abajo, desde 0 hasta 10 por ejemplo. Y que el incremento sea de 1 en 1. Le doy a OK. Ya tengo mi primer deslizador. Voy a utilizar otro deslizador y el procedimiento va a ser igual. Se va a llamar B. Va a ir desde 0 hasta 10. Y el incremento también va a ser 1. Le doy a OK. Aquí tengo mis dos deslizadores. ¿Cómo construyo un triángulo rectángulo que sea variable? De la siguiente manera. Ven aquí en la opción de entrada, aquí abajo. Voy a escribir, le voy a pedir a GeoGebra que me dibuja un punto que esté sobre el eje OX. Ese punto lo llamo A mayúscula. Lo voy a escribir A mayúscula igual a A minúscula coma 0. Fíjense qué cosa más bonita que está pasando ahora. Ya lo tengo aquí el punto. Pero mira qué guay. Si yo me vengo aquí y muevo el deslizador, el punto cambia. Con lo cual, puedo decirle al punto donde quiero que esté. Sin tener que ir aquí abajo constantemente a cambiarlo. Por tanto, yo tengo ahora la potestad o la facultad de poner el punto donde yo quiera. Aquí, como le he dicho que el incremento sea de 1 en 1, irá de 1, 2, 3, 4. Pero si el incremento lo hubiese puesto, por ejemplo, de 0,5, los altos serían de 0,5. Eso lo puedo cambiar en cualquier momento. Pero como no es el motivo de este vídeo, no me voy a meter con eso. Muy bien, ya tengo mi primer puntito. Vamos a llevarlo aquí, al punto 2, 0. Y ahora, yo quiero construir un punto que siempre esté encima del punto A. A una altura dada. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Me vengo aquí a la entrada. Lo llamo B mayúscula igual a A minúscula coma B minúscula. Y miren qué guay. Aquí tengo el punto B. Fíjate, si muevo el punto A, el punto B camina sobre él. Y también, si muevo este deslizador, lo que hace es que el punto B sube de altura. De tal manera que, si yo ahora me vengo aquí a esta opción y le pido a GeoGebra que me dibuje un polígono, ¿qué polígono? El que va de 0, 0 al punto A, 0 al punto A, B. ¿Qué me va a dibujar entonces? Como estamos viendo, un triángulo rectángulo. Para que no haya lugar a dudas, le voy a pedir que me marque el punto 0, 0. Me vengo aquí y lo marco. Ahí está. Bien, elijo entonces la opción polígono. Voy de este punto a este punto, a este punto y a este punto. Y fíjate lo que me está diciendo aquí GeoGebra. Me está diciendo que esta hipotenusa mide 2,24. Claro, es que GeoGebra redondea a la segunda cifra decimal. Realmente, ¿esta hipotenusa cuánto mide? Raíz de 5. Bien, vamos a ver que es verdad que mide raíz de 5. De la siguiente manera. Le digo que longitud L es igual al deslizador A, lo escribo al cuadrado, más el deslizador B y lo escribo al cuadrado. ¿Ven aquí que la L vale 5? Pues bien, me vengo aquí a la opción de insertar texto. Lo pongo por aquí abajo y digo que hipotenusa es igual, ahora inserto un símbolo, raíz cuadrada. ¿Y raíz cuadrada de qué? De L, ¿no? Lo hemos llamado L. Busco aquí L minúscula. Le doy a OK y ya lo tengo aquí. Claro, como esto no me gusta porque queda muy feo, me vengo aquí a propiedades, le digo que me lo ponga en grande. El texto lo quiero grande o muy grande, venga, no, no, esto es muchísimo. Grande. Y le pido que el color sea verde, por ejemplo. Pues aquí lo tenemos. Fíjate, si yo ahora elijo mover los deslizadores, fíjate lo que va pasando. La hipotenusa va cambiando. Raíz de 5, raíz de 8, raíz de 13, que todos ellos son números irracionales. La pregunta ahora era, ¿cómo dibujo yo, por ejemplo, raíz de 8 aquí en esta recta real? Ya sabemos que el método clásico sería coger un compás, poner aquí la puntita del compás, aquí la mina del lápiz y trazarlo. Sin embargo, con GeoGebra es muchísimo más sencillo. Fíjate, aquí tienes la opción de elegir circunferencia, circunferencia que va de este punto a este otro punto. Oye, y mira lo que aparece aquí. Este punto que aparece aquí como intersección, ese es raíz de 8. Si lo quieres localizar, te vienes aquí a la opción de punto, le dices intersección entre el eje X y la circunferencia, y lógicamente aparecen dos puntos, raíz de 8 y menos raíz de 8. Pero ya lo tenemos. Entonces, de esta manera tan sencilla, utilizando GeoGebra, tú puedes representar números irracionales en la recta real. Queda más bonito si cambiamos esto de color. Vamos a poner la circunferencia en un color más bonito, por ejemplo este rosado que me encanta. Incluso también podemos ampliarla, pero bueno, lo dejamos así. Otra ventaja que tiene GeoGebra es que tiene un microscopio incluido. De esta manera que tú puedes ampliar mucho, 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 sigues ampliando, y fíjate que guay, te va aproximando muchísimo ese número de raíz de 8. Ya sabes que está, fíjate, antes sabías que estaba entre 2,8 y 2,9. Y ahora ya ves que está entre 2,8 y 2,85. Pero ya puedes seguir así. Y aquí se aprecia un detalle curioso. Y es que la circunferencia, cualquiera de ellas, cuando se mira a pequeña escala, parece una recta. Como nos pasa a nosotros, que hay mucha gente que cree que la Tierra es plana. Porque parece plana, puesto que el detalle de la Tierra es muy grande. Y es que a pequeña escala, siempre una circunferencia, ese trocito de arco, cuando es lo suficientemente pequeño, 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 siempre acaba pareciendo recto. Da igual el tamaño de la circunferencia. De la circunferencia. De la circunferencia. De la circunferencia. ¡Gracias!